Bueno, allí venimos haciendo un trabajo con las distintas áreas de gobierno, particularmente con aquellas que tienen a su cargo cuestiones sensibles para la comunidad y que deben realizarse antes del cierre presupuestario. Me refiero puntualmente a todo lo que tiene que ver con licitaciones de obra pública, a lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de emergencia en seguridad, compra de medicamentos, decretos de política salarial referida al sector público provincial y por la evolución que venimos viendo que tienen las gestiones, estamos en condiciones de confirmar que la provincia de Santa Fe va a tener a sueto el día 30 de diciembre. Esto ya viene dispuesto por una norma legal, de manera tal que con este anuncio lo que estamos haciendo es ratificar lo que se había ordenado oportunamente. Básicamente el trabajo consistió en hacer un relevamiento área por área de estas gestiones que estamos conversando, a lo que se agrega también otro dato que no es menor y que refiere a que también en el Poder Judicial, que es otro de los poderes que trabaja en forma muy relacionada con el Ejecutivo, también van a tener un azueto el día 30, de manera tal que viendo esta situación y la evolución, decía, de las gestiones que tienen que indefectiblemente cerrarse antes del vencimiento del año presupuestario, es que estamos en condiciones entonces de señalar que el día 30 va a haber azueto en la provincia de Santa Fe. ¡Gracias!